Bienvenidos al Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político en la octava. Esta semana en el INE se registraron los candidatos a la presidencia y Secretaría General de Morena que competirán en una encuesta abierta a la población. Hoy me enlazo con uno de los primeros que manifestó su intención de participar en este proceso, Antonio Atolini. Antonio, ¿cómo estás? Hernán, compañero, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta invitación. ¿Dónde andas haciendo campaña en este momento, Antonio? En este momento estoy en la Ciudad de México después de haber regresado de Guadalajara y voy rumbo a Tlaxcala para después pasar a Pachuca, Puebla, Veracruz, Tabasco y luego regresar otra vez a la Ciudad de México. Ando en todo el país. A todo. Antonio, te confieso que este método de elección a mí me hace ruido. Que el dirigente de un partido lo elija una encuesta abierta entre la población y no sus militantes es raro. ¿Tú te sientes cómodo participando en un proceso así? Es raro, es inédito, sí. Pero mira, si somos el partido del pueblo, que no fuera solamente esperado que la gente pudiera elegir su presidencia, pues es una cosa consecuente. Que puedan elegir los hombres y mujeres libres, militantes y simpatizantes del partido a su presidente o presidenta y a su secretario general o secretaria, me parece que es consecuente con la manera en la que hemos trabajado y como la hemos formado. En Morena, el pueblo pone y el pueblo quita. Órale, hasta Margarita Zavala o Felipe Calderón podrían terminar votando en esa encuesta. No, porque mira, el propio proceso de la encuesta determina una manera para filtrar quién es simpatizante del movimiento obradorista. El propio INE ha establecido una serie de metodologías que incorporan a tres encuestadoras para hacer un proceso nacional y ahí tendrá que responder a través de un filtro quién es simpatizante de Morena y quién es simpatizante del presidente para poder participar en la encuesta. Y tú, Antonio, ¿por qué quieres ser secretario general de Morena y por qué crees tener el perfil idóneo para esto? ¿Cuál fue tu motivación para inscribirte en esta contienda? Bueno, porque soy un obradorista, un hombre libre de buena voluntad, que cree en el cambio verdadero, que está pensando siempre en poner por delante a los pobres. Y así como yo, hay muchos otros hombres y mujeres que están decidiendo participar. No es que yo sea el bueno, porque buenos somos todos los obradoristas que estamos participando. Simplemente soy alguien que dio un paso al frente, que pone la cara, que le pone pecho a las balas, dirían algunos. Estoy tratando de que la gente obradorista, dentro y fuera del partido, se emocionen, se inspiren otra vez para dar la gran batalla electoral que nos espera el resto de este año, porque tenemos en Coahuila y en Hidalgo un proceso electoral, pero también el año que entra en el proceso electoral 2021 y en el del 22 para el revocatorio de mandato. Hay que inspirar otra vez al pueblo obradorista para que tengan a Morena como su vehículo electoral. Tienes un discurso de unidad, no pasa con todos. Ahí el otro día tocó ver a un candidato que en su registro le empezó a tirar a los diputados y al Mario Delgado y a no sé qué. Esa no es tu línea para llegar a dirigir el partido. Para mí, para un obradorista no hay nada mejor que otro obradorista. Todas las personas que están compitiendo para la presidencia, todos son compañeros y compañeras de primera. Y además, mira, son obradoristas y además de que son obradoristas los va a elegir el pueblo. Para mí eso los vuelve doblemente virtuosos y yo como el próximo secretario general de Morena estoy dispuesto a trabajar con todos y con todas porque estoy muy emocionado. Que sepan que el secretario general que quiero ser es uno leal y comprometido con el proyecto, siempre pensando en la unidad nacional alrededor de la Cuarta Transformación y no en las discusiones de apellidos y de grupos. Está bueno. Bueno, ahora explícame una cosa. Si gana un hombre la presidencia del partido, si gana un hombre la presidencia del partido, ¿el segundo tendría que ser mujer o qué es lo que dicen los estatutos? Qué buena pregunta la que me haces, Hernán, porque hay varias interrogantes que han sucedido alrededor de este proceso. La primera es cómo van a filtrar a las 54 personas que se registraron para la Secretaría General y a las 51 personas que se registraron para la presidencia. Eso va a pasar a partir de una cosa que se llama la encuesta de reconocimiento, que el INE va a hacer para filtrar todos esos nombres y dejar un máximo de seis, los más conocidos, para entonces participar en la encuesta. Y respondo su pregunta con esto. Mi propuesta para garantizar la paridad en la competencia y en las oportunidades para todos los compañeros y compañeras es que en esa lista de seis, tres y tres sean hombres y tres sean mujeres para que compitan por la presidencia y tres hombres y tres mujeres para la Secretaría General. Y que entonces el candidato o la candidata más votada sea la que determine el género para poder entonces construir en consecuencia con el otro oposición. Porque en Morena, verás, no existen las fórmulas. De hecho, este proceso va separado. El cargo de presidente y el cargo de secretario o de presidenta y de secretaria van separados. Se necesita garantizar la paridad de género en las fórmulas. Así sucedió en el PRI cuando compitieron en fórmula. Así no sucedió en el PAN cuando no compiten por fórmula. Hay un hombre y un hombre en la posición de presidente y secretario general. Yo creo que el compromiso que debemos asumir en Morena para demostrar que somos distintos porque somos el partido del pueblo es garantizar la paridad en las seis personas que van a participar, tres y tres hombres y mujeres y que entonces el candidato o la candidata más votada pueda ser quien determine el género. Porque imagínate que, a ver, pongamos un ejemplo hipotético. Que Mario gane la encuesta por un punto por encima de Porfirio y yo gane la encuesta por 20 puntos de diferencia. ¿Por qué tendría que ser la presidencia la que determine el género cuando en realidad el proceso electoral me dio más fuerza a mí? Yo creo que si vamos a hacer esto democráticamente, que el pueblo ponga y el pueblo quite y que sea a partir de votos el que se determinen estas cosas. Vale, Antonio, Porfirio Muñoz Ledo dijo que era preocupante que algunos en el partido todavía tengan miedo de mencionar la palabra izquierda. Eso es lo que somos y de donde venimos, así dijo. Lo quiero mencionar porque tú has insistido en que Morena no es un partido de izquierda. Esta semana circuló un tuit que dice, por ejemplo, qué desilusión, yo pensé que Morena era un partido de izquierda, pero Antonio Atolini dice que no. Y después refrendas esta postura, dices, no es en Morena recibimos a personas de todas las corrientes de pensamiento y de todas las clases sociales que estén a favor de acabar con la corrupción y separar el poder económico del poder político. Claro, al ser un movimiento tan heterogéneo conviven al interior muchas ideologías. Sin embargo, en sus documentos básicos de Morena, dice, Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda, con principios, programa y estatutos. Morena se concibe de izquierda, pues. ¿No tiene sentido para ti el espectro político izquierda-derecha o por qué has insistido en que Morena no es de izquierda? Mira, yo en lo personal, por supuesto que me asumo como un hombre de izquierda, mi corazón late a la izquierda, mi sangre es roja y podemos cantar la internacional socialista, la versión que tú quieras, la comunista, la española, la socialista. Sí, arriba, los pobres del mundo. Claro que la podemos cantar. Yo en lo personal me siento de izquierda. Por supuesto que Porfirio Muñoz Ledo es un hombre de izquierda de lucha. Lo que yo solamente digo es que Morena no es solamente de izquierda. Claro que hay hombres y mujeres, como te repito, Morena es una gran coalición de hombres y mujeres que sin importar si son de izquierda, de derecha, religiosos, librepensadores, ricos, pobres, del campo, la ciudad, o incluso que hayan militado en otro partido los principios que yo he publicado y que yo he difundido como las diez verdades obradoristas. Las diez verdades del obradorismo, si tú estás de acuerdo en separar el poder político del poder económico, en poner primero a los pobres, en no buscar el bienestar material por encima del bienestar espiritual, en poner la economía al servicio del bien común, si tú crees en todas esas cosas, bienvenido, Morena, porque es el partido del pueblo. Y el pueblo es así de heterogéneo, de diverso, con distintas clases sociales, con distintas personas, hombres y mujeres, todos de buena voluntad, pero diferente. Creo que en Morena nos nutre esa diversidad más allá de debilitarnos. Antonio, yo tengo un amigo que se llama John Ackerman. Somos muy amigos, tenemos una relación muy cordial, muy cercana. Cercana. Que ha señalado que esta encuesta se ha vuelto un mero concurso de popularidad. Ahora, la popularidad tuya en los medios, en este caso, es una ventaja. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero... ¿Pero lo sientes como una pedrada hacia gente como tú, este comentario? No, 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 no. Yo estoy de acuerdo en que es un concurso de popularidad en la medida en la que ser popular es siempre estar cerca del lado y del pueblo. Popular viene de ahí, de ser del pueblo. Entonces, si esto es un concurso de popularidad para ver quién tiene más pueblo, creo que tengo condiciones para competir porque del pueblo soy al pueblo me debo. Bueno, bien. Ahora, algo que has apuntado a lo largo de esta campaña, Antonio, es que hay más obradoristas afuera que dentro del partido. Desde luego que es claro que el obradorismo trasciende a Morena, ¿no? Y que es un movimiento mucho más grande que Morena. Pero al llegar a la Secretaría General, ¿qué acciones promoverías tú para articular a estos sectores al interior del partido? Y que además... Bueno, claro. Un partido muy peleado todos entre sí, ¿no? Cien candidatos hombres. Creo que es importante que el partido pueda ser la casa del movimiento obradorista. Lo es para algunos, pero no para todos. Precisamente esa es la denuncia que hago, que para algunos es un vicio, pero para mí es una virtud tener pueblo. Ningún partido político de México tiene pueblo. Ni los panistas, ni los pristas, ni los perreristas tienen el pueblo que sí tiene Morena porque ese es un movimiento popular. Lo que quiero es que en los 2.458 municipios del país y las 16 alcaldías haya un comité municipal de Morena con lo mínimo necesario para poder hacer política. Una silla, una mesa, internet, luz, agua, pizarrón, periódico, regeneración, y un espacio en donde reunir a el pueblo obradorista que quiera dar la batalla electoral y que quiera dar la batalla de las ideas con el partido para competir, ganar, gobernar y cambiar la vida de la gente. Esa es una propuesta que, por obvia que parezca, en realidad en la situación en la que está el partido es muy revolucionaria. Muy bien, Antonio, me tengo que ir, pero si a tu casa llega la encuesta, ¿qué hacemos? A Tolini es la respuesta. Dale, muchas gracias, Antonio, y suerte. Nos vemos, Hernán, gracias. Gracias.